...de 24 horas y nos trasladamos inmediatamente hasta Chuchica con esta noticia terrible. Un sicario entra a una vivienda a matar, asesina a dos miembros de una familia y termina hiriendo a otra. Toda la información contigo, Melisa Rodríguez, mientras que precisamente vemos las imágenes. Cuando ya llega a este lugar la policía y la fiscalía y empiezan a retirar los cuerpos de estas personas. Contigo, Melisa, lo último. Así es, Marisol, buenas noches a todos los televidentes. Nosotros permanecemos en la zona de Huachipa, estamos en los exteriores de la comisaría de Huachipa, hasta donde han llegado los cuerpos esta tarde de estas dos víctimas, víctimas del sicariato, que murieron dentro de una casa en Carapongo, en la zona conocida como, bueno, Carapongo Pasaje San Valentín, Asociación de Vivienda Casa Huerta. ¿Qué pasó exactamente, Marisol? Dos sicarios llegan buscando a un hombre del que solamente se tiene, bueno, ya se tiene la información, se le conoce como Brian Mancilla. Los llegan buscando, tocan la puerta de una vivienda, sale una señora y le disparan a matar. Marisol, realmente es increíble cómo el sicariato ha ganado terreno en nuestro país. Esta mujer muere inmediatamente producto de los disparos, dos disparos, uno en la cabeza y uno en la espalda, y automáticamente los sicarios ingresan al segundo piso de la vivienda, donde encuentran a otra víctima más, que sería hermana de este hombre al que buscaban. También le disparan un balazo en la cabeza. Muere esta persona y hay otra tercera víctima que estaría herida. Está en estos momentos en el hospital de Atevitarte, ya está fuera de peligro, y ella es hija de la dueña de casa, de la persona que murió, la primera que comentaba. Panamericana Televisión ha sido el primer medio de comunicación que ingresa a la escena del crimen. Nosotros tenemos imágenes, precisamente para que los televidentes puedan ver exactamente cómo fue y cómo ocurrió este asesinato, doble asesinato en Carapongo. Vamos a ver las imágenes. Panamericana Televisión ingresa a la escena del crimen en Carapongo. Este es el segundo piso por donde los sicarios han subido para acabar con la segunda víctima, una jovencita de 24 años que se encontraba en ese momento durmiendo en su cama. A ver, estamos ingresando. Toda esta es la escena que han recorrido los sicarios. Todavía se ven las muestras de sangre. La policía ha ingresado aquí, los peritos y Panamericana está ingresando 24 horas, está ingresando a esta escena del crimen. ¿Usted cree, considera que vinieron a buscarlo a él y en venganza han acabado con sus dos familiares? La información de los vecinos de mi hijo que dice que han buscado a Brian, a Brian dice que ha dicho. A mi esposa, a mi esposa, una mujer humilde de la casa. Nada nos tiene que ver acá. Mi hija está grave en el hospital. Terrible. Melisa, tú has podido conversar con los Melis, con los vecinos. ¿Quién era esta familia? ¿Buscaban a ese hombre Brian? ¿Era una guerra de mafias, un cobro de cupos? ¿Qué testimonios has podido recoger en la zona? Sí, Marisol, lo preocupante es que este sujeto, este sindicado como Brian Mancilla, estaría relacionado con los gremios de construcción civil, con las mafias que cobran cupos en obras. Incluso se dice que disputan la canalización en el río Huaycoloro, que es una de las obras que se está dando, y la instalación de gas en la zona de Santa María de Huachipa. A él lo habrían estado persiguiendo porque estaría inmerso en otro ataque, a otra víctima, a otro hecho de sicariato ocurrido el día de ayer. Y en venganza habrían ido a buscarlo. Su vehículo permanecía en los exteriores de esta vivienda. Se dieron cuenta de que probablemente podría encontrarse en ese momento en el lugar. Y de frente, al no verlo, le disparan a todos los integrantes de esta familia. Lastimosamente, bueno, las dos personas que se encontraban en ese momento fallecieron. María Collas Llura, que es la dueña de casa, que tiene unos 50 años. Y también fallece Sandy Gamboa Calavera, quien sería la hermana de Brian Mancilla. La persona que ha quedado herida es la pareja de este sujeto Brian. Y responde al nombre de Erika Landeo Collas, de 24 años. Ella se viene recuperando, repito, en el hospital de Atevitarte. Nosotros hemos podido acceder a las declaraciones precisamente de esta persona que quedó herida. Justo antes de ser trasladada al nosocomio. Vamos a escucharla. En casa Caceles, mi mamá abrió la puerta y ahí le daba mi mamá. Yo salí, miren el pecho. Arriba está mi cuñada y a mi hijito está allá. ¿Tienen problemas de terreno, salgo ustedes? Sí. ¿Conoces al que te ha disparado? No hay que tener usted. Que llegue bien. Que llegue bien. Marisol, hay dos personas que fueron intervenidas en la escena del crimen porque llegaron después indagando por información sobre las víctimas. Esas personas han sido conducidas a esta dependencia policial y bueno, se las ha liberado después de hacerles la identificación pertinente. Con esos detalles, Marisol, comentamos este caso tan terrible. Terrible, efectivamente. A esta hora la policía continúa con las investigaciones para dar efectivamente con este sicario que ha asesinado a dos personas y ha herido a OTA. Muchas gracias, Melisa Rodríguez, por esta información de Último Minuto desde Chosica. Gracias, Melisa Rodríguez.